Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Y el día de hoy estamos estudiando el versículo 5 del capítulo 1 del Libro de los Gálatas, como siempre esperando que sea de bendición para sus vidas. Nuestro versículo dice de la siguiente manera, Un día hice la pregunta a una congregación, ¿cuál era el tema principal de toda la Biblia? Un hermano contestó, Jesucristo, la redención y la salvación. A lo que contesté, sí, pero más concretamente la respuesta sería, la gloria de Dios. Es de suma importancia entenderla, ya que no hablamos de cosa pequeña. Aún el nacimiento de Jesucristo fue hecho para la gloria de Dios. Tal como lo dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas palabras eran producidas por un sinfín de ángeles, los cuales cantaban y adoraban a Dios, haciendo énfasis en su gloria por el nacimiento del Mesías Redentor. Incluso el autor de Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de su gloria en el capítulo 1, versículo 3. Por ello, los reformadores en sus conocidas cinco solas enseñaron como la más importante la frase en latín que dice, solideo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Ya que Dios no comparte su gloria con nadie, tal como lo dice Isaías 42, versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Vemos pues cómo Dios protege celosamente su gloria y su honor. Entonces cuando Pablo dice en el versículo 5, refiriéndose al Padre a quien sea la gloria, nos habla de un tema de vital importancia. Por eso es necesario dimensionar qué implica en las escrituras la gloria de Dios. La palabra gloria viene del griego doxa, que puede traducirse como reconocer, honor y gloria. En este respectivo pasaje se refiere a declaraciones de gloria o alabanza a Dios por lo que ha hecho. ¿Y qué hizo Dios? Darse a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, lo que básicamente estudiamos en la sección pasada. Necesitamos pues primeramente conocer su obrar para poder alabarlo y engrandecerlo por lo que ha hecho. Por eso nadie merece ser alabado, porque todo proviene de él y él es el creador. Y lógicamente como creador no compartirá su gloria con criaturas pecadoras, aún con los ángeles. De hecho, el fin de la vida cristiana es vivir para la gloria de Dios. O sea que glorifiquen a Dios por nuestra vida, por lo que hacemos, por su causa. Vaya, que la gente pueda dirigir su mirada al autor de la vida y agradecerle, amarle y adorarle como él lo merece. Y ese es nuestro objetivo, que la gente le dé alabanza y honor al único que la merece, a nuestro trino Dios. A manera de conclusión, quiero decirles estas palabras. No debemos ni por lo menos pensar en un momento llevarnos el crédito o la gloria de Dios, ya que como dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Así de sencillo. Todo proviene de él. Nuestra salvación, nuestra vida, nuestra capacidad, nuestros dones, la provisión, la salud. ¿Quién nos hará pensar que es por sí mismo lo que tiene? Solamente alguien que no conoce a Dios. Comparte esta palabra y así llevemos la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Habló tu amigo y servidor en Cristo Brandon Soto López. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el devocional diario de la Iglesia Bíblica, Ciudad de Dios. Gracias. 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 Gracias.